¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Qué gusto verlos de nuevo Ya tenía bastante tiempo que No hacía video La neta es que he andado Un poco digamos Entre comillas de vacaciones Porque hace una semana Tuve un evento Entonces me di el descanso Y pues también me hundí un poquito de esto Porque obviamente necesito concentrarme Cuando tengo competencias Por eso no había estado activo en el canal Pero ya estamos de regreso Qué gusto, qué gusto verlos Déjenme ponernos un poquito en contexto El día de hoy venimos a que los entregaran Creo que es un reconocimiento Muy buen deportista Vamos a ver de qué se trata Creo que es un torneo taekwondo Y pues por ahí nos van a nombrar Entonces vamos a ver Qué tal nos da ahorita Por cierto Está verdaderamente el calor Insoportable Como ven Así nos gustan los días, ¿no? Caloríficos Ahora sí hemos llegado señores El torneo se está realizando En una de las facultades De la uni De la autónoma Acá de Nuevo León Perdón Y es creo que de medicina Por allá adelantito ya podemos ver Varios do box Varios competidores Que el día de hoy Se van a rifar su vida Para ganar una medalla Miren, ahí está Para tomarse la foto Y ahí es el torneo Ahorita vamos a entrar Pero creo que Hicimos una pequeña parada Para comprarnos Son delicioso Ah, miren Zabalitos Dato muy curioso Allá en Veracruz Los zabalitos Son los famosos Bolis Entonces Si vienes acá Bueno, no sé si Más para el norte Para todo el norte De la república Serían zabalitos Pero por lo menos Serían en Veracruz En la parte Del centro Si se dicen Bolis O también cubitos Vivan, ya estamos aquí En el evento Si hay gente Tenía bastante tiempo Que no venía A un evento De talle así Pero Vean Si, ahí Hay bastante gente Entonces Ahorita vamos a Vamos a ver De qué se va a tratar Y hasta aquí Todos Todos con los que Trenamos La verdad Hay varios competidores De acá De Nuevo León Con los que entrenamos De selección Y chequen Obviamente Ya me hicieron Ponerme aquí La de Tech Les voy a decir Un secreto La neta Es que cada vez Que pongo algo De Tech Me siento un poco Acarreado Pero La verdad es que siempre Siempre se rifan Siempre Nos pagan los viajes Los viajes Y todo De Tech Y gracias por apoyar el deporte Es muy bueno Ay, miren Acá tenemos Tu campeona Semana Desgraciada Ya la campeona De Tamaeis Gana 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 Lo que nos gusta Juntarnos con Puro Champion Ya saben Aguilar Aguilar Aguilari Emi ¿Por qué te están Arílico ¡Escito! ¿Es para mí? ¡Abo! Muchas gracias, eh, un gusto, gracias, un poquito más para atrás, ok, un aplauso especial para su entrenador. Fue un plan de que nos pusimos la chamarra, es como estamos, no, pues la peor llora que viene de chamarra y es que no, que me hace cerrado. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que me desean las medalleras que están dando ahorita, estas son las de tercer lugar, segundo lugar y obviamente la mera mera, las de primer lugar. Recuerdo cada jornada que iba, me encanta obviamente, siempre ganarme una medalla, que cool. Vean, aquí ya nos dejaron de regalar una ahorita, así que gracias. No, sí está increíble, vean el, o sea, el nivel de que ya estoy sudando y el calor que está haciendo, no se imaginen. Déjenme mostrarles aquí el reconocimiento que nos dieron la escuela de Onaker de Taekwondo de acá del estado de Nuevo León. Muchísimas gracias ahí por todo su apoyo y por este gran reconocimiento. Listo, ya quedó, ahora sí, vámonos de regreso a nuestras residencias. Estuvo rapidito, la verdad, muy, muy rápido. Ahí tuve problemas de grabación, la verdad es que como estoy, o sea, pues como nadie me ayuda a grabar, se me complica y luego agarrarlo con las manos y agarrar lo que me están dando y bueno, un show. Si ahí ven momentos donde de plano no se ven nada es porque estaba grabando y mientras estaba grabando pues me estaban entregando algo y pues fue un show, pero bueno, ahí siempre trato de grabar de todo momento. Ya luego ahí quien gusta ayudarme a grabar es bienvenido. Hello, hello, ya estamos de vuelta. Acabo de llegar aquí a mi cuarto y vean nada más con el reconocimiento, claro que sí. La verdad fuimos súper rápido y nos regresamos. Hoy es dominguito, entonces toca obviamente descansar porque fue una semana bastante pesada. Déjenme enseñarles, no les he platicado, tuve un evento hace como una semana de una universidad. Yo estoy aquí en el equipo representativo del TEC de Monterrey en Taekwondo, obviamente. Fuego nacional donde participan universidades privadas y públicas y pues vean nada más. Nos aventamos cuatro combates y nos quedamos ahí en la final. Vean, está bastante cool, este evento se llama Conde. Aquí es el espacio donde junto con mi roomie, vean, colgamos las medallas que hemos obtenido. Vamos a ver, vean, las de este lado son de mi roomie y estas son mías. Aquí el roomie, vean, tiene de Conde, tiene dos de Conde. Esta fue del 2019 que sacó plata y esta también del 2019. ¿Esta es de oro o bronce? Bronce. Esta es de bronce, vean. Ay, no ha colgado las de este año. Qué onda, ahorita las voy a colgar para que les enseñemos porque también le fue súper bien. Y bueno, las mías tenemos aquí de varios nacionales que fuimos. Esta es de Conadep, que es también otro evento importante de universidades. En esta ganamos, creo que fue en el 2019. Y esta fue la de Conde del año pasado donde también nos quedamos en segundo lugar. Vean, vamos a hacer una comparación, obviamente. Esta es la del 2021 y esta es la del 2022. Aquí, por decir, aquí tienen, son dos monitos. Aquí te dan una patada. Y pues bueno, aquí fue en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Entonces, por eso le pusieron la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 2021, 2022. Y del otro lado, vamos a ver, campeonato nacional universitario desde ahí cuando. Vean, aquí tienen más logos. El de Conada, el de Ciudad Juárez, Chihuahua. El de Educación, el de Conde. Entonces, creo, creo, yo considero que está un poquito más padre esta del 2022, eh. Ustedes me dirán cuál les gusta más. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Se hayan divertido un ratito, me hayan acompañado. Y ahora sí, yo creo que voy a estar subiendo más contenido. Porque les digo que, la verdad, es súper pesado estar llevando lo de la escuela o lo del deporte. Lo del servicio social, bueno, un montón de cosas. Pero ahí siempre trato de cuando puedo, pues, grabar. Gracias por acompañarme. Espero estar ya subiendo más contenido. Y pues nada, nos vemos pronto. Cuídense mucho, les mando un abrazote. Compartan, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!